¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí alubre una vez más con este especial, ¿no? El especial, la parte 2 de este especial por los 10.000 suscriptores Vamos a ver qué preguntas hicieron porque justamente como habrán visto en el título y en la miniatura del video Justamente vamos a estar respondiendo una selección de preguntas que hice así como medio al azar también No me calenté mucho, agarré varias preguntas, las coloqué en una carpeta, las vamos a ir viendo Y vamos a tratar de responder la gran mayoría al menos, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva La verdad que no sé cuánto tiempo nos lleva y algunas preguntas que son quizás muy similares Hay un par que son como muy similares, entonces capaz que respondiendo una ya respondemos más de una Pero de igual manera las vamos a ir dejando en pantalla para que ustedes también las puedan ver, ¿no? Las preguntas que me hicieron y quién hizo las preguntas también, así que eso también van a ver su nombre Aquellos que hayan dejado su pregunta también verán su nombre en pantalla Antes de comenzar con el tema de las preguntas y respuestas, quiero volver a hacer una mención especial A tres personas que siempre han colaborado, siempre han colaborado digamos de muy buena manera aquí en el canal Y siempre están colaborando, uno de ellos es Edgar Martínez, como ya lo hemos visto además Aquí en el canal en el video anterior cuando yo lo mencioné porque es uno de los miembros Y la verdad que hace muchos meses que también está continuamente, ¿no? Continua Sigue siendo el tema de miembro aquí en el canal y siempre apoya Y tuvo un par de oportunidades, una donación importante hacia mi persona, hacia el canal Ustedes sepan y tengan en cuenta que todo lo que yo recibo por parte del canal Ya sea por aquí, por YouTube o por Twitch, cualquier dinero que entre Yo lo reinvierto en cosas para esto y el claro ejemplo es eso Por ejemplo, Perrito, ¿no? Muchos lo conocerán como Perrito Pedro Costa, el señor, también hace ya un par de años Que me donó para que yo pudiera comprar un segundo monitor ¿Sí? Él me ayudó muchísimo para que yo pudiera adquirir un segundo monitor Por el tema de los directos, tener el chat en uno y demás Y me ayudó muchísimo a seguir trabajando y seguir continuando Y todo esto motiva y ayuda muchísimo a que podamos seguir ¿Sí? Entonces hace un par de años, por ejemplo, él me hizo llegar una buena donación La gran mayoría o nadie, digo yo que nadie lo sabía Pero bueno, es una mención especial para ellos Porque siempre han apoyado el canal y yo se los agradezco enormemente Y repito, todo el dinero que me entra a mí Yo trato de reinvertirlo aquí en el canal Compro nuevos componentes Compro, ya te digo, compré un nuevo monitor Si se me rompe el mouse, tengo un mouse de repuesto Ese tipo de cosas ayudan muchísimo Podamos tener la mejor calidad que podamos traer aquí al canal Siempre es más que bienvenido Por eso digo que todo lo reinvierto Yo no utilizo para otra cosa Porque por algo yo trabajo 40 horas a la semana Para poder pagar el alquiler y todas mis cosas Poder comer en definitiva Pero todo lo que sale de aquí De lo que es YouTube, Twitch o lo que sea Todo eso se reinvierte aquí mismo Y la tercera persona a la cual le quiero agradecer Es Juan, Juan Torres Él también ha donado recientemente Y me ha permitido, por ejemplo, comprarme el disco duro Comprarme este disco duro M.2 El SSD Que vamos a ver cómo nos va La semana que viene Con la beta de Diablo 4 Que en realidad ese es el objetivo principal Instalarlo allí Que imagino yo que va a ir bastante más fluido De lo que ya lo teníamos Y esto le va a estirar un poquito más la vida útil a la PC Mientras sigo ahorrando Para eventualmente cambiarla Yo creo que todavía va a tirar un poquito más la PC Pero ya veremos en qué resulta Quería dejar esto en claro Estas tres personas La verdad que les agradezco enormemente una vez más Han apoyado en el canal Y siempre les estaré agradecido Y repito Todo el dinero que entre Va a ser todo reinvertido En el canal mismo Los contenidos Comprar algún juego nuevo Poder traer más videos Y demás Todo esto Es gracias a aquella gente Que siempre está apoyando ahí Bien Así que Después de esta introducción Vamos ahora sí con las preguntas Y las respuestas Cambiamos aquí La escena Yo voy a estar leyendo aquí En pantalla Lo que vienen siendo las preguntas Y se los voy a dejar aquí Probablemente la imagen Cuando esté haciendo la edición del video Porque no logro Que quede bien El tema de las preguntas aquí En pantalla Realmente No logro hacer que queden Bastante bien Como deberían Entonces prefiero Colocarlas luego con la edición Y ustedes las estarían viendo Aquí en pantalla Así que bueno Indio por ahí nos dice Enhorabuena por ese fantástico logro Pocos son Porque mereces lo máximo posible A recebimiento máximo Por lo que haces Y sobre todo Por la manera que lo haces Vendrán mejores momentos Aún con Diablo 4 Estoy seguro que El canal va a pegar Un subido muy grande Muy buena la comunidad Tan sana que has ido Poco a poco creando Y ahí es donde dice Si pudiera preguntarte algo sería Hacés algún tipo de actividad física Me resulta curioso Ya que es lo que me dedico Y teniendo en cuenta Que pasas tantísimas horas Sentados a lo largo del día Sin más Abrazo enorme Y a seguir también Como hasta ahora Bien Acá varias cosas Primero una vez más Agradecerles por una enorme cantidad De comentarios que dejaron En el video anterior Pues sí Esperemos que Con la llegada de Diablo 4 El canal crezca aún más Y bueno Con respecto a tu pregunta La verdad es que Hoy en día Tengo bastante recortado Lo que es el movimiento Y lo que es La actividad física Como tal Por varias razones Y todas las Soy muy consciente de ello Por supuesto Desde que sí Que yo trabajo Sentado en una silla Durante 8 horas al día Encima después Le dedico a esto Hay mucha gente Que quizás No sabe o quizás No entiende Que para yo Por traer los videos Traer las builds Y demás Hay muchísimo tiempo De juego detrás de eso No es que simplemente Un día yo me levante Y digo bueno Voy a grabar El bárbaro De la no sé qué Claro pero Detrás de eso Cuántas horas Le dediqué jugándolo Para después Resumirlo en un videito De 20 minutos Media hora Hay un montón de horas De juego Por detrás Y eso claro Me ancla Me ata A la silla Y me ata A estar muy Sedentario Y esto es Una realidad Que yo vivo hoy en día Y la verdad es que Es una realidad también Porque muchos de ustedes Me dirán No Mori Yo voy a decir La típica frase No me da el tiempo Y es una realidad Que no me da el tiempo Muchachos A mí me pueden venir Con Siempre Si querés podés Esas frases Realmente son bastante tontas Lamento Aquel que crea Realmente eso Por una cuestión De que repito Son 8 horas al día Si yo tengo que recortar De algún lado Tendría que recortar De YouTube Y la verdad Que es algo Que no quiero hacer Por lo tanto Soy consciente De sí Mi sedentarismo Estoy bastante quieto A lo largo del día Sobre todo En comparación Con Orante Yo previamente Era alguien Que por lo menos Salía Bueno Tuve muchas rachas De jugar mucho fútbol Salía a correr Y demás Después Al menos Un horita todos los días Salía a caminar A caminar Varios kilómetros Lo cual siempre viene muy bien Hoy en día Estoy bastante quieto Lo reducí Más que nada Capaz a los fines de semana Entonces ya no es lo mismo Porque claro Los fines de semana Es donde tengo más tiempo libre ¿Por qué? Porque ya no trabajo Entonces las 8 horas Que ya no se me consumen del día Por estar trabajando Las puedo aplicar en otra cosa Me encantaría poder A lo largo de la semana También hacer más cosas Voy a ver si Intento al menos Hacerme un huequito De 40 minutos Para salir a caminar Al menos A lo largo de la semana Pero sí Es algo que Es un debe que tengo La actividad física Y es una cuestión lógica Repito Se me hace muy difícil Encontrar tiempo Para todo Realmente Así que Por ahí la vamos dejando Bien ¿Qué otra pregunta Tenemos por ahí? A ver Jesús Gallo O Galo No sé realmente Cómo es que se pronuncie Pero Pogetti querido Mucha gente lo conocerá Como Pogetti Justamente que nos dice Enhorabuena por esos merecidísimos 10.000 Espero que llegues al millón Dice por ahí Gracias por todo lo que haces Para facilitarnos Un poquito la experiencia Diablo Sabiendo que sacas tiempo De donde no lo tienes Gracias Y 10.000 gracias Y ahora la pregunta del millón ¿Cuándo nos vas a presentar A tu novia pareja? Abrazo enorme Bueno a ver Un abrazo grande para ti también Dudo que Ella vaya a aparecer en cámara La verdad es que lo dudo Muchísimo Esto va a ser imposible Ni siquiera te digo Ni llegando a los 100.000 Ni al millón de suscriptores Dudo que ella Quiera aparecer en cámara Es muy vergonzosa Y además No creo que tenga interés No creo que tenga interés tampoco Así que bueno Dudo que la vayan a conocer Lo lamento mucho ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Craig Golden Por ahí nos dice Felicidades por los 10k Mori Te lo super mereces Y acá te dejo mi pregunta ¿Qué fue lo que te motivó A empezar en Twitch o YouTube? ¿No? Postdata por ahí Nos dice Soy Mejang Mejang Claro que sí Lo tenemos por ahí Mejang Siempre está presente En los directos de Twitch ¿Qué me motivó A empezar en Twitch o en YouTube? Bueno a ver Acá hay un par de cositas Aquellos que sean quizás Sé que son pocos Los que están Desde los inicios Inicios del canal Ya hace muchos años Yo empecé jugando Pokémon GO Aquellos que no lo sepan En el juego de móviles Que a día de hoy Los sigo jugando Pero en mucha menor medida Realmente Los juego 15 minutitos al día Pero justamente Comencé Jugando Pokémon GO Y en esa época Donde salió Fue tal el boom Que yo dije Bueno pero no hay nada En YouTube Ni mucho menos en español Habían pocas cosas en inglés Imaginate vos en español Y yo fui uno de los primeros Pero claro No tenía la exposición La verdad es que no llegaba A mucha gente Muchas veces yo lo dejaba También como registro A mí me sirve mucho Subir videos y demás Con determinadas cosas Hoy en día ya no Pero en aquellos inicios Sí Como registro de cosas Y que me ayuden después Que me quede claro A mí también El hecho de yo explicar Muchas cosas También trato de procesarlas Para que me queden a mí ¿Sí? Porque bueno Yo tengo esa manera también Pero más adelante Lo Lo Contaré mejor Pero básicamente eso Yo cuando empezó El tema del Pokémon GO Yo como gran fan Del Pokémon Sobre todo De los juegos más viejos El Pokémon Red El Fire Red No sé como le llaman De los finales De los 90 Bueno Yo la verdad Que como gran fanático De ese tipo de juegos De Pokémon Dije bueno Sale el Pokémon GO Es muy accesible Yo hoy en día No tengo consolas Los emuladores No siempre funcionan bien Entonces dije bueno Vamos a jugar un poquito De Pokémon Y lo empecé a grabar Claro lo que pasa Que cuando sale el boom Mucha gente Los tipos de videos Que grababa Era con gente Y como haciendo muchas cosas Y yo la verdad Que no tenía ganas Yo iba caminando por la calle Lo que sea Jugando un poquito Pero claro Raro que yo me juntara Con gente a grabar Y demás Me resultaba un poco incómodo Entonces nunca lo hice Desde ese punto de vista De la experiencia Y sin embargo Hoy en día Yo veo gente Que hace videos en español Que llegaron muchísimo más tarde Y que les va muy bien Pero claro Ya es diferente También el sistema De cómo Se maneja YouTube Realmente también Y la exposición que te da En aquel momento No me daba La verdad Mucha exposición No llegaba muy lejos No llegaba mucho A la gente Así que bueno Por ahí la vamos dejando Pero sí Quiero decir Y dejar esto en claro Que los primeros 100 suscriptores Los conseguí Gracias a Pokémon GO Que eso quede claro Hay más de 60 videos Me parecen en el canal Por si los quieren ver Están aquí en el canal Son bastante viejos Pero bueno Si los quieren ver Por ahí lo tienen Claro Yo la idea Era también Hacer bastantes guías Y demás Y cositas Que vayan quedando Claro Que en aquel entonces No se sabían Y eran algunos trucos Y algunos piques Muy importantes Pero bueno Mala suerte Así por ahí Es que empezamos En Twitch y YouTube Bueno Twitch en realidad Eso fue después Pero eso Después lo vemos ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Argok Por ahí nos dice Felicitaciones Mori Te mereces un millón de suscriptores Se valora el tiempo Y la dedicación que nos dedicas Pregunta ¿Tu pareja qué opina de tu canal? Y de que te guste Diablo 3 Un abrazo A ver Un abrazo para ti también El tema de que me guste Diablo 3 Bueno Esto es algo Digamos Es como No sé Que a ella le guste No sé Comer arroz Y bueno Si le gusta comer arroz Que coma arroz Que se yo Así que no tiene mucho para opinar Digamos Ahí Nadie en el mundo En realidad Y en cuanto al canal Si ella siempre me dio para adelante Ella siempre me ha apoyado Y por eso le estaré Eternamente agradecido Realmente El enorme apoyo que ella me da Para todos los proyectos Que yo en realidad Siempre estoy emprendiendo Así que Bueno De más está decir Que sí Que es eso Le estaré eternamente agradecido A alguien que siempre está a mi lado Y que siempre me está apoyando En todo lo que hago Así que Por ahí va bastante bien Y bueno Ella también Ella llegó a jugar Diablo 3 El año pasado Lo que pasa que también Ella La PC que tiene No le da Para jugarlo bien Y la verdad que Le va bastante mal Y bueno Y esta PC Bueno es mía Y yo hago un montón de cosas Y lo siento Pero Dejarla jugar a ella En esta PC Requeriría también Que yo Digamos Le saque aún más tiempo De todo No sé de dónde sacar tiempo Muchachos Es imposible El día tiene 24 horas Y no sé ya cómo hacer Pero sí Capaz que algún día Le doy más espacio Para que ella pueda jugar Tranquila Diablo 3 Acá en esta PC Pero Sí que lo ha jugado Ella también Un poquito Bien ¿Qué más? Israel por ahí Buenas buenas Que nos dice Felicidades Mori Y que vengan Muchos más suscriptores Dice Y tengo una pregunta Y una propuesta Para los que somos suscriptores Y que disfrutamos De tus videos La pregunta es ¿Te gustan las cosas Del espacio De los planetas El universo Etcétera Etcétera Porque yo soy muy fan De todo eso Y quiero saber tus gustos A ver Con respecto a esa pregunta Bueno Tuve una época Que quizás era como Más fanático de eso Hoy en día estoy bastante Desactualizado Por lo tanto Bueno Me siguen interesando Sobre todo Ese tipo de cosas ¿No? Del espacio Los planetas Y demás Puede ser No soy muy fanático Ya cuando lo tiran Por ejemplo Al tema Quiero relacionarlo Por ejemplo Al tema de videojuegos Odio Y no me gustan para nada Los videojuegos del espacio ¿No? Naves espaciales Todo eso me parece Bastante aburrido Y no me llama la atención Y no me interesa en absoluto Pero sí que me gusta Saber y conocer historia De lo que son los planetas El universo Y demás Siempre Y tuve una época Tuve una época En mi adolescencia Cuando claro Me ponía a estudiar Y demás Y la verdad que sí Que me gustó bastante ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Y dice Y la propuesta es que Si los que somos suscriptores Que sé que van a leer Este mensaje Nos cooperamos Entre los que gusten 5 o 10 dólares Lo que uno guste Y podemos apoyar a Mori Y comprar una silla perrona No Gracias Gracias Pero sí Eso es un proyecto Y yo considero Que el mes que viene Esto sería en junio Quizás Pueda comprar Una silla nueva Así que no se preocupen Que la silla nueva La vamos a comprar El mes que viene O el otro Si es junio o julio Yo creo que ya voy a estar En condiciones de comprar Una silla nueva Así que cambiarla La vamos a cambiar Porque está En condiciones lamentables Realmente Muchas veces Por ejemplo Tengo que colocarle Uno de estos Mirá Es un almohadoncito Un almohadón Porque claro Porque el soporte El soporte De la silla No es muy bueno Ya Porque está todo doblado Como les comenté Entonces Trato de Acomodarlo de esa manera Pero venimos bastante bien Igual No pasa nada ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Hal Grovers Hal Grovers Dice Julio y memoria Bravo por los 10k de suscriptores Y seremos muchos más aún Maravillosa la claridad Con la que explicás Y las diversas builds Y sistemas de juego Se nota que lo exprimiste Y disfrutás cada segundo Jugando esta grasada de diablo Quería preguntarte lo siguiente Como desarrollador ¿Cuál considerás que sería El lenguaje apropado Para un aprendizaje básico De programación? Si bien estoy algo veterano Ya me gustaría iniciarme Con la materia ¿No? En la materia Al menos para adquirir Un conocimiento Más que nunca viene mal Muchísimas gracias por el canal Bien merecido Tenerse el logro Salute Bueno Hal Grovers Gracias por tus comentarios Y por esas palabras de apoyo Lo que te puedo decir Con respecto al lenguaje De programación Siempre El primer lenguaje De programación Que yo le recomiendo a la gente Que se quiere meter en este mundito Es Javascript ¿Sí? Primero porque es algo que es Que se usa Y que es la base Para el 95% De los Digamos Los lenguajes O lo que Digamos Como podemos decirlo Lo que se está usando Hoy en día Así que siempre Javascript Por el tema de la lógica Sobre todo que aplica A la hora de Utilizar y escribir el código Así que Por ese lado vendría bien Y después depende De que Si bien Si bien Te interesa Meterte en el mundo Y demás O quizás como hobby La edad no importa Conozco gente De más de 40 50 años Que ha aprendido Programación ahora O sea que no pasa nada Muchachos Esto no es una barrera La edad Con respecto al desarrollo No se preocupen Con respecto a eso Lo que sí Me gustaría Que El tema de la Lo que te Preguntaría Sería Con respecto a Que apuntas Con el desarrollo Que querés desarrollar Desarrollo web Por ejemplo Yo me dedico al desarrollo web Bueno Si bien yo considero Que tengo capacidad De poder desarrollar cualquier cosa Porque he en el pasado Desarrollado por ejemplo Aplicaciones de escritorio Estoy desarrollando un videojuego Entonces Yo me expandí Pero por una cuestión De que ya llevo tantos años Digamos tantos años Que pude expandirme Y Aprender y comprender Un montón de lenguajes De programación Que después Los podemos mezclar Y entre ellos Hay una buena sinergia Para poder crear otras cosas Pero para empezar Yo te diría Javascript Eso seguro Así que dale para adelante Con eso Si te interesa Bien ¿Qué otra preguntita tenemos? Cujaro por ahí Dice Felicitaciones Mori Es claro que cuando llegue El Diablo 4 El crecimiento que va a tener En el canal Va a ser exponencial Simplemente por la calidad Del contenido Y la facilidad Que tenés para explicar Hasta los 100.000 No paramos Dice por ahí La pregunta más Que pregunta es un top Tirame top 3 de cervezas Salute Uh cujaro Mirá A ver Gracias por las palabras Y por mencionar Lo de la calidad del contenido Gracias Gracias Y el tema de la facilidad Para explicar Vos sabés que me lo han comentado Muchísimos Y esto es una cuestión De que Y además No la facilidad Porque mucha gente Me dice Viene a los directos En Twitch Y me dice Mori Que facilidad que tenés Para hablar con la gente O para poder Comunicar y demás Bueno yo Mi primer trabajo Fue en un call center ¿Sí? Era algo Más técnico Pero no dejaba de ser un call center Y ahí quizás aprendí ¿No? A soltarme con el tema De hablar y demás Y eso ya después me quedó Y bueno Y eso Quizás ahí es donde Quedó Esta facilidad quizás Para hablar Y después para explicar Siempre fui así La verdad Que desde que soy chico Yo mismo Mismo cuando estaba estudiando En el liceo Y demás Siempre que me tocaba Exponer Alguna materia O dar alguna clase Y demás Y después a su vez Yo también Bueno Ayudé a mucha gente ¿No? A poder estudiar Y demás Así que también Por ese lado Siempre se me dio bien El tema de enseñar Y bueno Y con respecto al top Un top 3 de cervezas Me cuesta Porque yo lo dividiría Lo pasa que lo dividiría ¿No? Las cervezas Está la que es La tirada industrial Digamos ¿No? Las típicas De empresas Después tenemos Las que son Artesanales Y después las extranjeras Te diría Yo siendo uruguayo Podemos decir Que la cerveza Industrial Las mejores El top 3 Que llegan acá Al menos Y que podés tomar La Heineken Me gusta mucho La Siller Y después hay que ver Esta otra Que está promocionando Como es que se llama La Copa Libertadores ¿No? La Amstel Esa no está nada mal La verdad que me gustó Pero bueno Yo iría por ahí ¿No? Heineken Mirá Me la juego Heineken Sillertal Y Norteña Te diría En cuanto a lo que son Las industriales Como tal Y demás Y que vienen así De esa manera Quizás Por ahí Más o menos Me gustan Esas tres Ese sería un buen top Después Te diría Las artesanales Hay varias A mí me encanta Y me gustan muchísimo Las cabezas beer Es espectacularmente Bueno Si hay alguien De las cabezas beer Por favor Escuchando esto Sponsoreen el canal Muchachos Sería una maravilla Me muero Si una marca de cerveza Me sponsorea el canal Sería una maravilla Y por último Tenemos Lo que son las extranjeras Últimamente He tomado Ya te digo La Quilmes Buenísima Me encantó La Quilmes Que está viniendo ahora Que es un poco diferente A la que venía anteriormente Hace Estoy hablando Hace 15 años Más o menos Pero Hoy en día Está muy bien La volví a tomar el otro día Y está Está bien Después ¿Qué más podemos tener? Me gusta muchísimo La Patagonia La Patagonia Tiene muchas variantes La variante Bohemian Pilsener De la Patagonia Es riquísima La variante De cerveza de trigo De la Patagonia Está muy bien También Así que por ahí Puede ir Un poquito De las cervezas Ahí ya tenés Bastantes para Para probar Me parece a mi Cujaro ¿Qué más? A ver Johnny Johnny por ahí Dice Excelente es tu video Me han ayudado mucho En mis inicios En Diablo Antes Sigue así bro Dice Éxitos Y espero verte más adelante Con una máquina más poderosa Para esos streams Y contenidos de Diablo 4 Que se viene Que todo te vaya De lo mejor Saludos de Paraguay Muchas gracias Por esos comentarios Y saludos para ti también Y dice Mi pregunta ¿Cuál es tu platillo De comida favorita Y por qué? No se me ocurre nada más Está perfecto No pasa nada Hay mucha gente Que dejó sin más El comentario de apoyo Como hiciste vos Y no colocó preguntas Así que está bien No pasa absolutamente nada Mi Bueno Mi comida favorita A ver Quizás una Yo soy bastante sencillo Viste No ando No te voy a decir Un pato A la no sé qué No mira Hamburguesa con fritas Yo soy muy Sencillo En ese aspecto No tengo problemas Me gusta mucho La hamburguesa Con fritas Es algo muy sencillo Y que siempre te salva Siempre te salva Pero bueno Después hablaremos Yo soy de cocinar También Y cocino Bueno Cocino bien No te voy a decir Que soy una maravilla Pero cocino bien Y me quedan bastante ricas Las cosas Después les voy a contar Un poquito Qué es lo que hago yo En la cocina Cambiamos A ver Alejandro por ahí Que dice Me acuerdo aquel día Que encontré el canal Por primera vez Me encantó con la tranquilidad Y lo claro que explicas todo Brindo con una buena cerveza Por estos 10k Y vamos por más Te dejo una pregunta por acá ¿Te acordás la primera vez Que abriste Diablo? ¿Qué fue lo que hizo Que te enamores del juego? Captain Leto Claro que sí Captain Leto Saludos para ti también A ver Hay varias cositas ahí La primera vez Que abrí Diablo No Pero sí recuerdo Cuando lo conocí Fue allá Finales de los 90 Mi padre Mi padre Jugando Diablo 1 Y lo vi Y ahí dije Mirá que juego ese Y lo vi jugando Y fue como Qué locura Y qué fue lo que me hizo Que me enamore del juego El entorno El entorno Del Diablo 1 Es maravilloso Me encantó Y después el concepto El concepto De ser el guerrero O el mago Lo que sea El héroe Que Tiene que salvar a la ciudad Al pueblito La gente que está en problemas Matando demonios Progresando con el personaje Equipándolo Matás bichos Te tiran objetos Te tiran oro Todo el concepto El concepto de juego Como tal De un RPG Me pareció fantástico Y encima el entorno Y cómo está Hecho el arte del juego Hizo que Dije Bueno De acá no salgo más Y efectivamente No salí más De la saga Diablo ¿Qué más? A ver ¿Qué más tenemos por ahí? Perrito querido Dice Pues qué genial todo De verdad Nuevamente Felicitaciones Por ese logro De los 10k Y nada Muchísimo éxito Y fuerza Que aquí seguiremos Para apoyarte Y seguirte En esta gran comunidad En cuanto a la silla Un poquito de Superglue Y como nueva Así casi ¿Qué más hay por ahí? A ver La pregunta dice Es un escenario hipotético Ideal Ojo A ver con perrito Que nos va a trolear Si Blizzard elimina Todos los personajes De los juegos Pero solo deja El paladín De Diablo 2 Y al cruzado De Diablo 3 ¿Seguirías jugando La saga? Se ríe Claro está Un abrazo Un abrazo para ti también Y a ver Perrito Yo te voy a decir una cosa De esos dos Por supuesto Que elegiría El paladín De Diablo 2 ¿Por qué? Porque tiene La habilidad Ahínco Que funciona De manera similar Como un bárbaro Frenesío Un bárbaro salvaje Donde das golpes Al menos Como si no hubiese Un mañana Así que por lo menos Jugaría ese paladín A pseudo autoataques Podríamos llamarle Que no está nada mal Y que no deja De ser una de las variantes Bueno Están bien Es jugable Y es divertido El paladín De Diablo 2 Jugando esa variante Porque después Están la variante De martillitos Que es un espanto En cuanto a Diversión Hablo siempre En la que pega Con el escudo No, no La del puño De los cielos Es horrible El paladín De Diablo 2 Es una cosa Que no me convence En absoluto Me parece tan aburrido De jugar Pero al menos Esa variante De Ahínco Bueno Puede estar interesante Y el cruzado De Diablo 3 Ya lo conocen Mi experiencia Con el cruzado De Diablo 3 Mamita querida Pero Me quedaría Con el paladín Entonces Bien ¿Qué más tenemos? Benjamín Por ahí dice Hace ya un tiempo Que me encontré Con tu canal Y la ayuda Que me has brindado En viciar Y conocer La saga De Diablo Es increíble Ahora bien Mi pregunta ¿Qué fue lo que te llevó A jugar Diablo? Bueno Ahí justo un poquito Ya la respondimos Previamente ¿No? Con Cuando nos hizo Acá Capta Enleto La pregunta Yo creo Que es un poquito Eso Cómo Progresa El personaje Lo que te vas Encontrando Los bichos Que te vas Encontrando Me marcó Muchísimo La primera vez Que peleé Con el carnicero En Diablo 1 El concepto Conceptualmente El RPG Está muy bien logrado Entonces Creo que por ahí Eso siempre Te va a enganchar La rejugabilidad Ese tipo de cosas La verdad que Siempre son lo que Me jugó Y me enganchó Digamos A jugar Diablo Bien Por ahí Chepo Karp Un hincha de River Tenemos por acá River Argentino Claro está Y dice por ahí Te felicito por los 10k Amori Muy merecido lo tenés Se nota que sos un tipo auténtico Y haces un excelente contenido Gracias Dice Estoy empezando Diablo 3 Y tus videos Son como un oasis En el medio del desierto Mi pregunta es ¿Tenés videojuegos Que en el pasado Te hayan marcado Sacando obviamente Los RPG de estilo Diablo O juegos de rol Más clásico Como el Solasta ¿Te gusta jugar Algo totalmente distinto Que capaz no sabemos? ¿Uno tiene épocas También con respecto? Claro que sí Sí, sí Por supuesto que sí Un abrazo para ti también Y a ver Acá tenemos un par de cositas Fuera de lo que son Los RPGs Tipo Diablo Que además Yo no jugué Un RPG Tipo Diablo Realmente tipo Diablo Hasta después Yo te diría Que hasta 2004 Una cosa así Así que Ahí no lo sé Después Juegos de rol Más clásicos Sí, jugué un montón En esa época Yo jugaba Yo jugaba muchísimo Muchísimo Que creo que es una De las mayores Cantidades de horas Que le metí en mi vida Al Héroes 3 Heroes of Might and Magic 3 Al 3 La de horas que le metí Es inhumano Después tenemos La FIFA 98 La FIFA 98 La jugué hasta el 2000 Y como hasta el 2007 Jugué la FIFA 98 Más o menos Más o menos Después sí Mucho Football Manager Mucho Mucho Football Manager Pero una locura Lo conocí por el 2011 Y desde entonces Jamás lo dejé Al Football Manager Hoy en día Juego al Football Manager 2020 Porque no tengo Los nuevos No los he comprado Y además El 2020 Me parece que está Muy bien logrado Entonces Juego muchísimo Hoy en día Al Football Manager 2020 Si bien Ya las horas No son lo que serían Pero sí que Lo juego muchísimo Así que por ahí Puede ir el asunto Tuve una época Por supuesto Jugar al Counter Pero más que nada Era por la experiencia De jugar con amigos Hoy en día Jugar un Shooter Solo Sentadito acá en casa Me parece una tristeza Absoluta Ya sea Call of Duty Counter Medal of Honor Este tipo de juegos Que me parecen Bastante tristes Un Shooter Que sí que jugué Este año Hace un par de meses Que me resultó Extremadamente bueno Y divertido Ya lo dejo por ahí Como recomendación Es el Tiny Tina Wonderland Que es una especie De Borderlands Nuevo Espectacular Te lo digo Lo que pasa Que lo jugué más Como un RPG Porque subís de nivel Le pones habilidades Cosito Subís de nivel Las armas Rotás propiedades Que te dan las armas O sea Está muy bien logrado El juego Bastante complejo A pesar de que es Un Shooter Pero está muy bien logrado Se juega y me gustó mucho Bien Tutón Tutonia Por ahí Buenas buenas Dice Muy buen humor Y felicitaciones Hace poco me suscribí al canal Y la verdad que No solo me resulta útil Por los juegos Sino que también Me entretengo mucho Valo tu sencillez Y que siempre respondes Las preguntas que te hacemos O das like A nuestros comentarios Mi pregunta para el próximo video Es Entiendo que sos futbolero ¿Qué jugadores tenés como ídolos? Abrazo grande Un abrazo para ti también Y sí Soy muy futbolero Demasiado quizás Hay otra razón por la cual Tampoco tengo tiempo Más que a lo largo de la semana Por ejemplo esta semana Tuvimos un montón de Copa Libertadores Copa Sudamericana Yo soy muy del fútbol sudamericano Para mí El fútbol europeo Está muy sobrevalorado Y también a nivel de selecciones Están muy sobrevaloradas Y bueno Se terminó viendo también Argentina campeón del mundo La verdad es que Este Bueno ¿Qué jugadores tengo como ídolos? A ver Siendo uruguayo Es imposible No tener como ídolo A Luis Suárez Las cosas que yo Lo vi hacer Adentro de una cancha de fútbol Son alucinantes Yo jamás vi Un jugador uruguayo Tan determinante Adentro de una cancha de fútbol Como Luis Suárez Nunca Nunca en mi vida Forlán También es alguien Que tenés que mencionar El chino Recova Por ejemplo El chino Recova Era un jugador Tan extraordinario Digo Era porque ya está retirado Ahora está dirigiendo La tercera de nacional Pero Dentro de la cancha Era un jugador Tan extraordinario Técnicamente Era una maravilla Realmente verlo jugar Algo espectacular Así que ese sería Mi top 3 quizás De jugadores que yo Por lo menos ahora Tengo en la retina Además El mago El mago Fabiano O'Neill Fabiano O'Neill Era un jugador también Extraordinario Y técnicamente Una cosa maravillosa Ese tipo de jugadores Ya después me tengo que remontar Muy atrás El precipito Sosa Una maravilla también Como jugador No Cuando digo el precipito Sosa Para aquellos que no sepan Rubén Sosa Una maravilla De jugador también Hay jugadores que son Realmente extraordinarios Y que te marcan Porque uno los ve y se enamora Después Si me voy de Uruguay Puedo mencionar En Argentina Puedo mencionar un Riquelme Un Riquelme siempre que lo veía Jugar era una cosa de locos Puedo irme a Brasil Y decir Ronaldinho Ronaldinho hizo que yo Dijera ¿Sabes qué? Me gusta más Voy a hinchar por Brasil Porque es una maravilla Verlo Era una cosa de locos Verlo jugar a Ronaldinho Pero una locura Porque Combinó todo Porque Llevó todo lo que El potrero Tenía en Brasil Toda esa fantasía La riqueza técnica La explosión La velocidad Lo llevó al más máximo nivel No le quedó nada por ganar Es una demencia El tipo ganó Copa América Ganó Copa del Mundo Ganó Champions Lo único que le faltó Es el Mundial de Clubes Hasta Copa Libertadores ganó Cuando volvió con el Atlético Mineiro Era una maravilla Verlo jugar a Ronaldinho Yo creo que jamás vi un jugador Tan Dotado Digamos Desde el punto de vista Futbolísticamente Y de lo que podía ser Adentro de una cancha de fútbol Era una locura Quizás Neymar En Santos Por ejemplo Cuando jugaba Neymar En Santos Yo no me perdía un partido Me los veía todos Por la tele Los veía todos Es imposible que yo me perdiera Un partido De Neymar En Santos Porque era una maravilla Verlo jugar Una locura Porque Hay algo muy importante Y en el fútbol Es que Hoy en día se está perdiendo Porque sobre todo Los que emigran Desde Sudamérica a Europa Remueven El componente fantasía Lo remueven ¿Por qué? Porque en Europa El principal objetivo Que tienen hoy en día Es No perder la pelota Que el pase siempre Tenga como destino Un compañero Entonces se está sacando El uno contra uno Se está sacando La fantasía Sin embargo Acá Neymar Era pura fantasía Era una maravilla Verlo jugar Por eso hoy en día No se ven Tan seguido Y por eso Cuando alguien lo hace Lo tildan de crack O de fenómeno Por tirar un caño ¿No? En Europa Tiran un caño Y es como que Todos quedan Boqueabiertos Cuando es una norma Acá en Sudamérica Tirar un caño Es algo Totalmente normal Pero bueno Está pasando un poquito Eso con el fútbol De hoy en día Me fui un poco Por las ramas Bien Próxima pregunta Juanchi Querido Dice Enhorabuena Maestro Mori Mi pregunta es la siguiente ¿Tenés algún hobby Fuera de la informática Tipo modelismo Andar Colecciones Etcétera Saludos Y a por los 50.000 Bueno Ahí vamos Vamos A ver ¿Algún hobby? Bueno Yo era mucho De caminar muchísimo Pero muchísimo Caminaba Hoy en día Como ya dije Anteriormente Ya estoy un poquito Más reducido Mi actividad física Como tal Así que bueno Por ahí Ya te digo Mi joven Miro todo el fútbol Que puedo Si se puede considerar Un hobby Todo el fútbol Que puedo Lo miro No me queda No me queda otra Después colecciones Bueno Me gusta coleccionar El tema de los libros De Diablo Y cada tanto Los voy ojeando También Y rememorando Un poquito Algunas de las historias Algunos de los relatos Que están muy bien logrados Y después No mucho más Nunca fui un tipo Muy coleccionista Como tal Así que no No sé yo Si tengo más Muchos hobbies Lo que pasa Que muchos hobbies También Fuera de la informática No me cuestan Están dentro De la informática Los hobbies Esto de YouTube Se puede considerar Perfectamente un hobby Porque yo no vivo de esto Y por supuesto Que desarrollar videojuegos También Tengo un par Ya pseudo hechos Podíamos llamarle Entonces Eso para mí Sería un hobby Pero fuera de la informática Te repito entonces Caminar quizás un poquito Los libros Bueno Si Era de leer Mucho más antes Ahora repito Es difícil encontrar También Por lo vertiginoso Que es el día a día Hoy en día También esto se ha convertido En eso Entonces es difícil Encontrar quizás Los tiempos Donde estás relajado Acostado en el sillón Leyendo un libro Eso también es una realidad Y le guste a quien no le guste ¿No? Por algo hoy en día Subís un video De más de 10 minutos Y te dicen Qué largo el video Bueno Son cosas que suceden ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Omar Dice ¿Qué te gustaría De En Game para Diablo 3? Uf A mí me gustaría Que el altar se quedara ¿No? El altar de la temporada 28 Haciéndole algunos balances Dice por ahí Cambiar por completo Algunas mecánicas De algunos sets Y por qué no A todos los materiales Otro ítem Como anillo Amuleto O segunda mano Así para hacer más combinaciones En sets Pero a ti ¿Qué te gustaría Que agregaran al juego Como End Game? Mirá Acá hay un par de cosas Yo no sé Si dejaría el altar Porque me parece Muy abusivo Cambiar algunas mecánicas De los sets Esto ya lo hemos dicho Para mí Mil Tormentas Necesita un ajuste Total y absoluto Juliana Necesita unos retoques Hay varios conjuntos El de Natalia Para mí Necesita otros retoques En lo que le hicieron Al conjunto de Natalia Al cazador de demonios Está mal hecho Y después Yo no sé si Agregar más materiales Yo lo que haría es Cambiar un poquito La lógica En la que funcionan Los contratos En Diablo 3 Y no solo eso Sino que Retocaría al menos Varios objetos Que salen de los contratos Para que se utilicen En las builds ¿Se entiende? Porque si bien Hoy en día Querer hacerle algún cambio A Diablo 3 Es muy difícil Por el enorme Power Creep Que ha sufrido A lo largo de estos años Cuando digo Power Creep Algunos conocerán El término El concepto Otros no Esto básicamente es Aumentar números 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 Que la habilidad Haga 10.000% Más de daño Y lo que haces también Es aumentarle al bicho Para que lo resista Para que pueda sobrevivir Para que la subes Cuando te golpea Te hace más daño Es básicamente Es básicamente agregarle un 0 A todos los números Que hay por ahí En el juego Y esto Ha sido tan Abusivo A lo largo De los últimos años Que llevó A que hoy en día Querer agregar Cosas nuevas A Diablo 3 Es complicadísimo Por el hecho Que no lo podés Equilibrar Y si retocás algo Es muy difícil Y tiene que ser ya Muy similar al comportamiento De otras cosas Que ya hayan por ahí Por eso digo De agregar Diferentes comportamientos A los objetos De los contratos También para motivar A los jugadores A hacer contratos Que es un poquito Una mecánica Que está hoy en día Bastante Dejada de lado Y agregaría ahí Quizás Bueno Por qué no Terminar de agregarle Las mazmorras de conjunto Para los conjuntos Más nuevos Que no lo tienen Los de todas las clases Los conjuntos más nuevos No tienen mazmorra de conjunto También le agregaría eso Para complementar un poquito Que tenga un poquito Más de sentido El anillo de fuego infernal Por ejemplo Para que se use En definitiva Bueno Cositas Para poder Darle uso O revivir Objetos viejos Y transformarlos En algo más útil Algo que realmente Yo diga Uy tengo que ir a conseguir Tal anillo Y bueno De eso se trata No depender Y que no todo sea lo mismo Reworkearía Todas las gemas legendarias Todas y cada una De las gemas legendarias Las cambiaría Sus efectos Las pociones legendarias También Cambiaría un montón De cosas realmente A ver De Tokurai por ahí Dice Buenas mori Enhorabuena por los 10k Y que sean más Mi pregunta es ¿Cómo se dio esto De empezar en youtube? ¿Qué te llevó a empezar A subir el video? Saludos desde Galicia Un saludo para ti también Bueno yo creo que esto Ya lo respondí por ahí Pero brevemente Podría decir que Básicamente como se me da bien Esto de hablar En todo caso No sé el resto Pero de hablar Y no Trancarme Quizás Dejar los conceptos Bastante claros Y demás Bueno como ese tipo de cosas Se me dan bien Dije bueno voy a empezar ¿Por qué no? Y repito cuando empecé Por Pokémon GO No había nada Realmente no había Absolutamente nada En español En youtube En esa época Por lo tanto Empecé por eso Y sobre todo con este estilo Yo ya empecé Yo ya empecé Cuando empecé Con el estilo De enseñar Con el estilo De mostrar guías Y el cómo se hace Eso fue con el estilo Con el cual yo empecé Que además Me ayudó en su momento También para entenderlo yo Porque de eso se trata Que uno lo puede entender Para partir de ahí Por qué no Empezar a aplicarlo Después De mejor manera Porque una vez Que ya lo interiorizaste vos Después Al compartirlo Va a ser bastante más sencillo Y lo reaprendes Cuando lo estás compartiendo Para que vuelva a quedar claro El concepto Bien Por ahí Gresca dice Felicidades ¿Qué cosa te gustaría Que quedas en el 3? ¿Y cuáles en el 4? Y al contrario ¿Cuáles te gustaría Que se pudiesen intercambiar? Igual es algo complicado Pero aprecio tu opinión Si se pudiera libremente Está claro A ver Gresca Acá hay un par de cositas Yo A ver Hay varias cosas Del 3 Que van a estar Que ya están presentes En el 4 Lo cual está muy bien Porque a mí me gusta Y me parece que está muy bien logrado La base del juego Está muy bien Y cosas que me gustaría Que estén en el 4 Pero ¿Vos sabés que hay algo Muy importante? Que no está en Diablo 3 Que no está en Diablo 4 Y que sí está en Diablo 2 Más allá de todo Lo que todo el mundo Está chillando Y se están quejando De las palabras rúnicas Todo eso no me interesa Lo que digo es Por ejemplo Un poder de un élite Que es Cuando te atacan Te roban recursos En Diablo 2 Solo teníamos el maná Acá En Diablo 3 Y en Diablo 4 Van cambiando cada uno Según el personaje Según la clase que elegiste El recurso que va a utilizar Bueno Pero no hay ningún élite Que cuando te golpee Te consuma recursos Me encantaría Que vuelva esa mecánica Porque justamente Lo hace muchísimo Más difícil Al juego Que un élite Tenga la capacidad De golpearte a vos Y consumirte El recurso Es espectacularmente bueno Me encantaría verlo En Diablo 4 De momento No está Y no pareciera Que vaya a estar Tampoco Y que se quedasen Y que No lo sé La verdad Yo imagino Que van a ser Este O sea Yo ya lo veo Bastante bien Y bastante completo Al Diablo 4 Me parece que Es bastante lógico Decir y asumir Que eventualmente O en una primera expansión O DLC Como quieran llamarle Va a llegar Una clase sagrada La típica El típico paladín Cruzado templario Es el primer La primera clase Que van a agregar Eso nadie lo tiene duda Y está clarísimo O van a inventar Un nuevo nombre Pero va a ser Ese tipo de clase Ese tipo de El que juega Con Mangual No hay Manguales En Diablo 4 Los Flail De toda la vida Estamos hablando De 1996 Diablo 1 Ya salió con Flail Con el Mangual ¿Por qué no hay Manguales en Diablo 4? Bueno eso también Estaría bueno Tenerlos presentes Bien ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Ángel dice Buenas buenas Mori Felicidades por los 10k de subs Si tuvieras que elegir Un momento Por cualquier motivo En alguno de tus Más de mil videos ¿Cuál elegirías Y por qué? Uf Es que son más de mil videos Ángel Es complicado Elegir uno Es muy complicado Dejame ver A ver Podemos En realidad elegir Quizás un video Como tal O lo que sea Yo elegiría Como bien decís Un momento Los momentos Te diría Me gustan mucho Los episodios 1 Que yo les llamo De la gran mayoría De los juegos Que subo Pero sobre todo De El inicio De las temporadas De Diablo 3 ¿Si? Me gusta muchísimo Ese tipo De De directos Porque Primero porque Se suma un montón De gente En los directos Y siempre preguntan Un montón de cosas Y me parece Que quedan En esos directos Un montón de cosas Muy claras Muchos conceptos Que Con el simple hecho De molestarte En ver ese video O dejarlo de fondo Igual como este Este yo les recomiendo A ustedes que lo dejen De fondo Como si fuese un podcast Pero bueno ¿Se entiende? Ese tipo de videos Me gustan muchísimo Porque Tienen muchos conceptos Que están clarísimos Mucha gente Que pregunta Muchísimas cosas Lo cual le da más variedad También A lo que está pasando Y además Es como Esos primeros instantes Cuando empezás de cero En un RPG Que siempre son muy muy buenos Así que Yo elegiría Esos episodios 1 Esos Empezamos la temporada En Diablo 3 Me parece que son De los mejores Que hay aquí En el canal En cuanto a esa experiencia Como tal Bien Y por último Entonces Esta es la última pregunta Atención Tomás Por ahí ¿A qué te dedicas Para vivir? Es decir ¿De qué laburás? Bueno mirá Yo trabajo De desarrollador Como ya lo he dicho En varias oportunidades Y ya incluso En este video De desarrollador En este momento Yo trabajo Como desarrollador web Hago aplicaciones web Por decirlo de alguna manera Y bueno Trabajo de eso Ya hace varios Varios años Que estoy trabajando en eso Y como decía También anteriormente Si bien Trabajo de eso También sé Y puedo desarrollar En otras plataformas Como aplicaciones De escritorio O incluso videojuegos También Como saben algunos Que estoy desarrollando Un videojuego Por mi parte También Bien Bueno Me parece que por ahí Vamos Redondeando Lo que son las preguntas Si tu pregunta No quedó En el video Muchachos Simplemente me dejan Otra pregunta Si tu pregunta No quedó en el video La dejas abajo En los comentarios Para que Quizás Podamos armar Una tercera parte ¿Por qué no? Si alguna de estas preguntas Te gustó Y te da una idea De hacer una nueva pregunta Dejala en los comentarios Que capaz que hacemos Una tercera parte Con más preguntas ¿Por qué no? Si te faltó Preguntar algo Lo preguntás abajo también Si algo de lo que dije Te generó alguna pregunta Lo dejas abajo También en los comentarios Desde ya Muchísimas gracias A todos Gente de verdad Por el enorme apoyo Hacia el canal Y bueno Nos estaremos viendo Sí Hasta la próxima Salute ¡Gracias!